Este verano he leído un montón de romance de Cowboy, así que vamos a hablar de ello. Hola todis, soy Polly y este es Romance Book Club, el podcast en el que hablamos de libros de romance. Este verano he leído muchos libros de muchas tropes diferentes, pero he probado un nuevo subgénero en el que no me había adentrado nunca, que me daba todas las vibes veraniegas y que se estaba poniendo muy de moda en los mundos de las redes sociales y dije, pues vamos a probarlo. Me he leído un montón de libros y vengo a contaros qué tal. Y es que me he adentrado en el mundo del Cowboy Romance o del romance de Cowboy. Antes de empezar a leerlos, tengo que decir que yo no tenía muchas esperanzas de esta trope, de este tipo de romance, porque la verdad los Cowboys no son algo que ocupe un sitio muy grande en mi cabeza. Me parece algo muy americano, aunque la mayoría de estos libros también pasan en Canadá. O sea, yo pensé que los Cowboys solo eran cosas americanas. He descubierto un mundo nuevo, pero que es algo que yo no fantaseo con Cowboys en mi día a día. O no fantaseaba con Cowboys en mi día a día. Entonces no pensaba que habría un subgénero completo sobre Cowboys. Pero bueno, aquí estamos. Un poco el ser estadounidense, el ser canadiense, pues te hace fantasear con estas cosas. Aunque tengo que decir que la trope de Found Family o Familia Encontrada y la trope de Small Town Romance o Romance de Pueblo Pequeño me gustan más de lo que me dejó a mí misma creer. Entonces aquí tenía bastantes elementos a mi favor, para que me gustase este género. Ahora, ¿qué libros de Cowboys me he leído yo este verano? Para que tengáis la lista entera. Tengo Dawn and Dusted y Swift and Saddled, de Laila Sage. Me he leído Los Cinco, de Chestnut, The Springs, de Elsie Silver. Rain Me In, de Kyla Goss. Dust Storm y Downpour, de Maggie Seagates. Y Wild Love, y estoy actualmente leyéndome Wild Eyes, de Elsie Silver también, en este orden. Como veis, quise meterme bien en el género y leer varias autoras distintas antes de hacerme una opinión sobre el tema. Lo primero que tengo que decir sobre estos libros es algo que no me esperaba, es algo que fue una sorpresa para mí misma, y es que por alguna razón los leo con acento country en mi cabeza. En plan como Taylor Swift en debut, con un twang tremendo. Y la verdad es que yo no suelo leer con acentos diferentes. O sea, no sé por qué me pasa con los Cowboys. Creo que es la forma en la que están escritos los libros, que se dan a que tú los pienses con este tipo de acento. Pero yo sé que ayuda un montón a crear el setting en tono en la cabeza. Es una cosa loca. Ahora, tengo dos preguntas a este tipo de género. ¿Por qué todos los Cowboys en estos libros son tan guarros? ¿Y por qué tienen todos tantos traumas? Y es que como en general los MMC, los MMC, que los voy a llamar a partir de ahora sí, los Mailman Character, o sea, el chico, siempre tienen algo que superar. Y todas estas cosas. En plan, todo el mundo tiene como sus pequeños traumas. Pero los de los Cowboys son como muy fuertes. En plan, yo no sé qué pasa en los ranchos de Estados Unidos y de Canadá. Pero necesitan ayuda a esos niños. Y sobre la otra pregunta, creo que me he leído libros muy cochinos en esta vida. Soy una persona a la que no le disgusta que haya cochinadas en los libros. Para nada. Ahora, la gente más cochina de este mundo son los Cowboys. Da igual. Fórmula 1, nada. Hockey, nada. Baloncesto, nada. Cowboys. Son los más cochinos. No sé por qué. Y me ha llamado la atención. O sea, es como que los Cowboys son mucho más bruscos. No sé si debe de ser por eso de manejar el ganado o así, pero me ha llamado la atención porque es algo que tienen en común todos estos libros. No es que sean más o menos dominantes tampoco. Es que son muy brutos. Si lo habéis leído, me entendéis ahora mismo. Otra cosa que les encanta a los Cowboys es un buen nickname. De nuevo, algo muy normal en los libros de romance, ¿no? En plan, que la protagonista femenina le ponga al chico un apodo así, en plan, cariño, reina, luz del sol. Ahora, después de Tom and Dusted, yo me esperaba que todos los Cowboys usasen Sugar todo el rato. Pero aparentemente depende del Cowboy. Sugar está asignado... O sea, si estáis leyendo una saga de libros de Cowboys, Sugar está asignado a un solo Cowboy. Solo lo usa un Cowboy. Y después, el resto se tienen que buscar la vida para usar otro. Porque además, Sugar me parece como bastante de Cowboy. Y el resto tienen apodos de todo tipo. Pero sí que siento que lo usan mucho más que en el resto de libros. Y soy la primera a la que le encantan los apodos en los libros. Pero hay algunos que son muy forzados. O sea, en uno de ellos, el MMC, llama a la MFC Sunnyside, porque un día estaba haciendo huevos y se le quemaron. Ni siquiera tiene sentido, porque los huevos Sunnyside Up son unos huevos fritos de toda la vida. En los que le puedes mojar la patata. Si se te quemaron, no le quedaron Sunnyside. No lo entiendo. No, no lo entiendo. Además que cuesta un montón de decir Sunnyside todo el rato. Pero bueno, aquí cada uno celebra sus velatorios como le parezca. Una cosa que me encanta, encanta, de los libros en general, es que los lugares en los que se desarrolla la acción tengan mucha personalidad. Que sea un lugar, un pueblo, un edificio, lo que sea, pero que tenga vida propia. Un poco como Wakan lo tiene en Part of Your World de Abijiménez. Que sea el propio lugar, que llame a la gente a estar ahí, que llame a la gente a quedarse. Y los ranchos son el lugar perfecto para que esto pase. Para que tengan esta magia. Creo que es muy fácil hacerlos con esta personalidad que llame a la gente a querer quedarse ahí. Hacer que tú misma lo estés leyendo y quieras visitar ese sitio, quieras ir a ese sitio. Pero no todo el mundo lo hace bien. Y aquí vengo a dar mi opinión más impopular del mundo. Y es que la saga de Chestnut Springs deja muchísimo que desear. Siento que el Wishing World Ranch y Chestnut Springs están ahí por estar. En plan, es como que la gente te dice todo el rato Oh, amo vivir aquí. Oh, Dios mío, sí. Chestnut Springs me llama. Voy a vivir mal Wishing World Ranch porque tiene un aura tremenda. Pero no me demuestran en ningún momento qué lugar tiene ese aura. En plan, si coges a los protagonistas y los metes en otro lugar, los metes en otro pueblo, en otro rancho, sería igual, sería lo mismo. Y el rancho se quedaría sin nada. Le falta personalidad al rancho. Necesito que el rancho tenga personalidad para que a mí me guste. Y es que estos cinco libros son los romances de Cowboy que menos me han gustado este verano. Lo sentí también un poco como el hecho de que, además de que me parece que las historias tampoco son para tanto, me daba un poco la sensación de que el hecho de que fuesen Cowboys eran como props. Era como, vale, son Cowboys y te empiezo a contar la historia, pero ya está, ¿no? Son como un disfraz que llevan los protagonistas. Y creo que solo añade profundidad a la historia de Kate y Tom porque, por ejemplo, tanto Red como Theo literalmente podrían estar dedicándose al motocross y nada cambiaría en la historia. Y me da mazo rabia porque de verdad yo estaba ilusionada en leer estos libros, pero es que me fueron bastante planos incluso el de Jasper que tenía todo lo necesario para ser mi favorito y no lo fue. Es como que me faltan cosas en ellos. Son de verdad los primeros libros que yo leo y me sobra el spice, me sobran las cochinadas. Siento que en vez de hablar las cosas y crecer como personajes, se ponen a hacer cochinadas y se soluciona todo mágicamente. Y es la primera vez que me pasa. Yo no entendía cuando la gente decía no, es que no me gustan mucho el spice en los libros, no sé qué, porque como que te sacan otras cosas. Yo decía no lo entiendo. Ahora lo entiendo. Gracias a estos libros lo entiendo. Me sobra en todo momento. Ahora, Powerless. Me parece un libro normalillo, en plan de 325, lo más normal del mundo. Léetelo para pasar un rato, pero beh. Heartless me gustó mucho más porque ¿qué me gusta a mí? Un buen padre soltero que se lía con su nanny. Me encanta. Tengo que admitirlo, me encanta. Powerless me decepcionó muchísimo. Ya os digo, lo tenía todo para ser mi favorito, pero no, porque no solucionan las cosas, solo hacen cochinadas y dicen venga, he solucionado. Y es como ¿what? En plan, esos dos se divorcian fijo. Después, Reckless, que creo que con Heartless sería mi favorito porque es que Theo Silva es maravilloso. Y también tengo que decir que me encantan los embarazos accidentales en los libros. Me apasionan. Y por último, tengo Hopeless, que me pareció que estaba bien. No entiendo mucho la relación de esas dos personas y tengo que decir que me habría gustado mucho más si, primero de todo, entendiese que le pasa a Bo o Beaou, como lo queráis llamar. Siento que es una persona que es como no es que estoy súper traumatizada. Nadie me entiende. Pero es que no lo entiendes tú tampoco. Es del palo. Vale, yo tampoco te entiendo. No estás haciendo nada para que yo te entienda. No entiendo por qué este personaje es así. En plan, no entiendo qué le pasa. Porque es lo mítico que al principio no tienes ni idea qué le pasa, es un personaje súper misterioso, no sé qué, pero que se va revelando el misterio en el libro. En este libro no revelas nada. Sigue siendo un misterio. Y segundo, la diferencia de edad me puso muy incómoda en este libro. Literal, tienen 22 y 38 años. Vale, podrían haber tenido perfectamente 27 y 38. Sigue siendo una diferencia de edad bastante grande, pero estaría un poco más en el mismo momento vital. La verdad. De verdad, en este libro yo decía, no puede ser. Además, era como todo el rato así Bailey, súper inocente, no sé qué. Es como, ¿por qué entonces un señor de 38 años? No puedo, no puedo. Y en general, a la saga le doy un 3,5. Porque no es nada mala, pero me faltó conectar. Me faltó conectar con los personajes, me faltó conectar con las historias, me faltó conectar con el rancho. Y no di. Y a la vez creo que no me gustó tanto porque empecé mis andadas en el Cowboy Romance con una saga que está sin terminar, sale el siguiente en noviembre y el siguiente en abril que consiguió mi corazón entero que es el Rebel Blue Ranch de Laila Sage. O sea, Dawn and Dusted y Swift and Saddled. Y es que así es como se hace un buen rancho. En plan, se pueden ir los personajes del Rebel Blue Ranch del Rebel Blue, lo llamo siempre Blue Bell, lo siento, se pueden ir los personajes del Rebel Blue Ranch y ese rancho va a seguir atrayendo a gente del mismo tipo. ¿Tiene personalidad? Y entiendo de verdad que la gente quiera dejarlo todo para irse a vivir a ese rancho. Son libros mucho más cortitos, sobre 330 páginas cada uno, y van sobre los diferentes hermanos del Rebel Blue Ranch. Empezamos con la hermana y seguimos con uno de los hermanos, el mediano creo, ahora no estoy muy segura, y de momento son los dos bastante chefskis. Creo que en su momento les di 3,75 estrellas, pero ahora 100% los subo al 4, porque he de decir que estaba siendo un poco una petarda cuando le puse la nota. He de decir que son de plot corta, o sea, no son libros en los que pasen muchísimas cosas. Se centran más en los personajes y la relación de estos personajes que en que pasen un montón de cosas en la trama. Y a mí me encantan, a mí me gustan un montón. Creo que Icebreaker es exactamente lo mismo. Me gustan un montón las historias que van sobre los personajes. En plan, tampoco necesito que el personaje tenga un viaje de la leche. No, 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 no. Con que empiece aquí y acabo un poquito más arriba, yo soy feliz con ver cómo se llevan los personajes, cómo funcionan entre sí. No necesito que pase nada en el libro. Yo estoy ya entretenidísima. Tienen Spice, pero no diría que son libros que se centren en eso ni que moleste tanto como en Chestnut Spritz. A mí aquí no me molestaron nada. Tengo que decir, la Dirty Talk en el primer libro me dio cringe, me dio un poco de cringe. A ver, el muchacho en la cama hablando un poco complicado, la verdad. O sea, no me incomodaba. No era incómodo de, me estoy sintiendo incómoda, era incómodo de que cringe. Pero el segundo libro es mucho mejor con eso. Os lo aseguro. De los dos personajes masculinos me quedo con Wes. En todos los, a ver, esto no lo tengo en el guión. Necesito hablar de ello. Todos los, los hermanos de Cowboys. ¿Vale? Siempre hay un Wes y siempre hay un Gus. Ya está. Y estos lo tienen. ¿Vale? El libro de Gus aún no salió, es el que va a salir en noviembre, pero el de Wes es el segundo. Me gusta mucho más Wes porque es un Golden Retriever tremendo que merece todo lo bueno en este mundo. Brooks también me gusta mucho porque es un malote incomprendido y que me gusta a mí un buen malote incomprendido, ¿no? Pero me quedo con Wes sin dudarlo. Ahora, sobre la saga de los Griffith Brothers que es Dust, Storm y Downpour, avisaros de que son libros más oscuros en temática. No es Dark Romans para nada, pero sí que son libros en el que los temas sobre los que se sostiene la trama son más oscuros, más heavys. son más de muerte, trauma, accidente y a partir de ahí como que sale el resto. Además que son muchísimo más cochinos. Sobre todo Downpour. Me gustaron bastante, pero no son obras de arte. Y deciros que el segundo libro tiene un age gap parecido al de Hattles, que también me tiene un poco que son 22 y 34, 35 años. No me acuerdo ahora cuántos tenía el muchacho. De nuevo, habría funcionado igual si ella tuviese 27 años. Los libros, o sea, porque para mí yo creo que una diferencia de edad funcionaría, por ejemplo, en A Part of Your World él tiene 27 y ella tiene 40 años. ¿Por qué funciona en A Part of Your World la diferencia de edad? Haré un podcast hablando de esto, pero porque están los dos en el mismo momento vital. En estos libros me da la sensación de que ella siempre es súper inocente y quiere escapar de algo y aparece como el señor de 38 años a explicarle cómo funciona el sexo y a salvarla de su situación. Entonces, por eso me incomoda una gota. Porque es del palo. Señor, ¿qué haces? Además ellos están todo el rato. No, es que ella es muy joven. Bueno, ya está, ya te has dado cuenta. En plan, sigue con tu vida, déjala en paz. Pero bueno, que en ningún momento son incómodos de, oh Dios mío, hay una dinámica de poder rara. No lo son. Pero sí que me llama la atención eso. Y que se pueden evitar. Siempre, siempre se pueden evitar. Funcionarían exactamente igual si ella tuviese más edad, os lo juro. Ahora, sobre Reiming. Tengo que decir que está bastante bien, pero se centra en el duelo de perder a alguien. En el caso de ella, a su hermano y en el caso de él, a su padre. Entonces, son libros en los que ellos dos están, o sea, es un libro en el que los dos están en plan, no soy capaz de superar esto. Entonces, no es tan feliz como otros romances, ¿no? Es como si encuentran algo feliz el uno en el otro, pero es un libro un poco más triste. Y por último, tengo que hablar de Wild Love y Wild Ice. Obviamente, de Wild Ice ahora mismo llevo un capítulo, no puedo hablar de él. pero sí que no son el típico libro de cowboy, ¿vale? Sobre todo porque Wild Ice, aunque pasa, Wild Ice no, Wild Love, aunque pasa en un rancho, él no es un cowboy. Entonces, voy a dejar a Elsie Sirvers decir que es un libro de cowboys, pero técnicamente no es un libro de cowboys. Pero, lo que sí que es, es billonario. Me encantan los libros de billonarios. Un día vamos a hablar de libros de billonarios. Son mis libros favoritos del mundo. Además, el protagonista es el hermano de Willa, de Heartless, de la saga Chestnut Springs. Me gustó muchísimo, Wild Love, pero muchísimo y casi no lo leo. Casi no lo leo porque Chestnut Springs me dejó súper fría. Chestnut Springs ya os digo que no me gustó tremendamente. Entonces dije, no voy a perder el tiempo en leerme otro libro de esta autora porque ya me leí cinco. Pero, sin embargo, decidí leerlo y menos mal porque me encantó porque sobre todo me recordó muchísimo a los libros de Lauren Asher que la adoro. Ahora, si lees libros en inglés no vas a tener problema para encontrar ninguno. Tanto si los quieres comprar en ebook como si los quieres comprar físicamente, en plan en Amazon es muy fácil de encontrarlos. Tanto como si los quieres buscar de otra forma. Yo no os voy a decir de qué forma. Ahora, si lees en castellano te voy a decir los que están traducidos y publicados en España o los que tienen fecha de salida. De Chestnut Springs en castellano tenéis el primero que también es el peor como Flawless dos puntos sin reglas. ¿Vale? De El Rebel Blue Ranch está Don't Undusted en castellano como Mordiendo el polvo y supongo que seguirán traduciendo las dos sagas y que no tardarán mucho en salir los libros restantes ya que en inglés ya están y van a querer aprovechar el tirón que están teniendo ahora mismo en BookTok. ¿Vale? En conclusión ¿qué me parecen los libros de Cowboys? Pues la verdad os voy a dar la respuesta más me del universo más gallega que existe en este mundo y esa respuesta es depende. Si están bien escritos y El Rancho tiene personalidad me enamoraré para siempre. Si no son libros bastante olvidables la verdad. Con esto quiero decir que no escaparé de un libro por ser un Cowboy Romance porque si está bien escrito y está chulo el libro me va a gustar no es algo que me eche para atrás pero también tengo que decir que los que he leído o me gustan mucho o no me gustan nada entre comillas lo de no gustarme nada ¿vale? Pero o me gustan mucho o son bastante me entonces también tengo que ir cada vez que lea uno como diciendo vale pues o me va a gustar mucho o me va a dar completamente igual. Entonces yo ahora solo tengo una cosa que deciros y es que ¿me recomendáis algún libro de Cowboys? porque yo ya he entrado en otro género que son los Lumberjacks que son gente que se dedica a cortar madera son iguales que los Cowboys pero en vez de tener un rancho y llevar vacas tienen tierras y cortan árboles es una cosa loca la verdad pero bueno aquí estamos recomendadme libros de Cowboys por si me falta alguno que creáis que es indispensable y nada nos vemos dentro de dos semanas con un nuevo podcast ¡adiós!